¿Qué tal amigos de Miami Amplug? Estamos aquí en pleno corazón de la pequeña Habana, el hogar escogido por Adrián Antuén, del lanzamiento de su nueva discografía Lejos, que tuvo el apoyo indiscutible de la peregrina. Y estamos aquí con Adrián. Adrián, felicitaciones por este lanzamiento de tu nueva discografía. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por cubrir este y todos los eventos de Miami. Un gusto y un sueño cumplido. Lograr, después de tantos años de New Jersey, venimos preparando este disco, fusionando las culturas y aportando nuestra música uruguaya, el tambor, y todo fusionado con toda la música latinoamericana. Así que gracias. ¿Por qué el título de Lejos? Y bueno, es obvio que aquí, como inmigrantes, estamos lejos. Y además de esa fusión de ritmos, lo que es en las letras, en las líricas, contiene el disco temas de mi autoría, que hablan de eso, de un poco de estar lejos, aparte de canciones de amor, y un par de temas de Alfredo Zita Rosa, como para el que se va y mi longa para una niña. O sea que más o menos es por la temática de que estamos lejos y extrañamos y queremos nuestra patria siempre. Tenemos aquí el nuevo... ¿Cómo fue la producción de este diseño? Bueno, el disco, como te dije, se empezó en New Jersey, en un estudio en Skyline, uno de los mejores estudios que hay allá, con grandes músicos también. Y bueno, se terminó aquí en Miami, con grandes músicos también, y luego de tantos años. Este nuevo CD, 10 temas lo componen, ¿no? Sí, hay 10 temas, de los cuales 8 son de mi autoría, y 2, como te decía, de Alfredo Zita Rosa, en versiones nuevas, con esa fusión, por ejemplo, para el que se va, que es una milonga, yo la hice con tambores y con acordeón, mezclado con vallenato, uno se entrevero ahí, que es lo que pasa, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, y sobre todo acá en Miami, ¿no? Sí, la fusión de géneros musicales. En esta producción, ¿a quién querés agradecer? Bueno, agradezco en primer lugar a mi familia, a mis padres, a mi abuelo, hoy tengo la dicha de tener a mi viejo, que vino para esta presentación, luego de casi 10 años sin vernos, un gran reencuentro emocionante, y estuvo tocando, compartiendo escenario conmigo, la verdad que primero en primero a ellos, a Dios, y a toda mi familia, acá, a mi esposa, a mis hijas, a toda la gente de la peregrina, a toda la gente que apoya cada evento que hacemos, así que a todos ellos les agradezco, a ustedes también, a la prensa, a todos los que apoyan. Bueno, Adrián, muchísimas gracias, felicitaciones, y ¿cuáles son tus redes sociales para que todo el público que sigue a Miami Ampland pueda seguir tu tour, tu carrera y tu nueva discografía? Bueno, me pueden encontrar en adrianantoine.com, en Antoine se escribe Antoine, así que adrianantoine.com, o en Facebook también con el mismo nombre, en Twitter, en iTunes ya se va a estar vendiendo próximamente el disco, y por ahí también pueden reservarlo, así que los espero, gracias por el apoyo, y arriba, arriba. Miami Ampland, ¿cómo te sentís vos, Ampland, desenchufado, por ejemplo? ¿Qué hacés para desenchufarte? Bueno, para desenchufarme, me relajo, escucho música tranqui, me gusta escuchar la playa, me gusta estar tranquilo, de hecho, muchas de estas composiciones están escritas en ese ámbito. Frente al mar. Es así, y eso me relaja, la verdad. Hablando de Ampland, tenía un proyecto en New Jersey, teníamos un proyecto que se llamaba Ampland, y hacíamos todas versiones de música Ampland, bien relajada, con violines, así que me llama, me da familiar todo esto de Miami Ampland. Bueno, seguramente nosotros te invitaremos a nuestro proyecto de Miami Ampland, con toda tu música, para que nos brinden un acústico para todos los latinos aquí, que viven aquí, en Europa, y por supuesto Latinoamérica. Así que desde aquí, desde Miami, con Adrán Antón, en su nuevo lanzamiento, Lejos. Ok, seguí corriendo, déjalo así.